La vecina llegó el solero, a ver quién me va a comprar. ¿No me vas a decir nada? ¿Vos, la novia de mi hijo, se enamoró de mí que soy el padre? Dame unos segundos para asimilar esto. No, sí, yo la verdad que también estoy como muy, muy confundida con todo esto, pero... te estoy siendo completamente sincera, no sé, me pasó. Pero es que yo no puedo hacerle esto a Sebastián. No, es que vos no le estás haciendo nada a Sebastián, Edgardo. Soy yo la que está haciendo todo mal, la culpa de todo esto la tengo yo. Mani, vos, vos sos una mujer muy linda, muy, pero muy linda. Pero nunca fue mi intención seducirte o confundirte, jamás lo haría. No sé, quizás fue eso lo que me atrapó de vos. Pero tenemos que hacer algo para arreglar esto de cualquier manera. Es que no hay nada que arreglar, Edgardo. Yo ya no puedo volver con Sebastián, no puedo ni quiero volver con él. Se acabó, listo. Creo que será lo mejor para todos. ¿Me buscabas? Sí, sí. Decime, Ceci, ¿sabés algo de Dani vos? Porque no vino a trabajar. No, sí, me di cuenta que no vino a trabajar. Bueno, ¿sabés o no sabés? ¿Cómo querés que sepas si no lo vi? Bueno, sí, a lo mejor lo viste anoche, no sé, bueno, porque si lo preguntaba nomás. ¿Vos querés saber si yo salí o no con Dani anoche? Preguntame directamente, Leonor. No, no salí. Estuviste brillante. ¿En serio? ¿Te gustó? Me encantó. La definición del libro apasionante y preciso me encantó. ¿No te pareció mucho? ¿Cómo va a ser mucho? No, no, ese va a ser el título de la nota. Apasionante y preciso. Me encantó. Ay, qué bueno. Bueno, vamos, vamos con el libro. Ciento justo. ¿Qué pasa? A ver, para. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, tiene problemas. Bueno, el arranque y me tendría que haber llevado al servicio. Bueno, dejé pasar. Ay, Dios. Pará, pará, pará. No, ¿qué? No. Bueno. Vamos a hacer una cosita. Esperame dos minutos que vuelvo. No, 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 no. Cinco minutos y vuelvo. Porque yo tengo que ir a... Ya sé. Tengo un paciente. Tengo que ir a... Bueno, precisamente porque tenés un paciente, en cinco minutos vuelvo. Me tomo un taxi. Quedate tranquila. Ay, Belmaría. Ciega, te digo. Este pelo es un loco, ¿eh? Yo milagros no hago. Ocha, dale, emparejamelo nomás. Lo que pasa es que tenés como una cabeza así como de poroto. ¿Cabeza de poroto? Tengo de... Es rara, es rara la cabeza que tenés. Mira, voy a empezar por... Acá por las puntas. Ocha, emparejamelo, simplemente... Te voy a teñir de rojo fuego, ¿te parece? Y los bigotes amarillos. Bonchita, larga. Bonchita, no hagas locura. Hablando de locura. Sí. ¿Te cuento la locura de noche? Sí, dale, cuéntame. Soñé con la sodería. No. Pero soñé que veía. Que lo veía todo. Qué bueno. ¿Y? No, también veía a Leí. A Leíto. De... Y a María. No, no. Ahí viene. Hola. Ay, Verona. Mirá lo que es eso, por Dios. ¿Qué tengo? Me encandilo, mirá. ¿Qué? Increíble esa piedra, es todo. Ah, ¿qué es? No sé, ¿qué es eso? Ay, me la vas a prestar esa piedra. Es la imitación de alguna pie más viejo, este prendedor. ¿Y si podés saber dónde va a estar montar Ullivores? Al banco y... Bueno, y a otro lado, unas cosas que tengo que hacer por ahí. Unas cosas. Unas cosas, sí. Ok. Sí. Cosas, ¿qué? No, cosas. ¿Por? Me imagino. No, digo. Este, Vicente, ¿necesitas algo de la calle? No, no, gracias. Albert. ¿Fabiana? Soy yo. Ah, hola. Qué distinta que está. Qué bárbara que está. Parecen esas que bailan en la... Que bailan en la... Las pisegués. Mirá, está bárbara. Gracias. Sí. Mi reina, ¿dónde está? Ay, Albert, me derrito cuando le decís así. Es que es mi reina. Se fue al diario con este... Con... ¿Fortunato? Este, sí. ¿Hace mucho? Este, sí, hace rato que se fueron. Raro porque Sofía ya tendría que estar acá. En 15 minutos tiene un paciente. ¿Y no volvió? No. Está bien, negrito. Bueno. Cuidate. Chao, está bárbara. Gracias. Chao, negro. Hola. ¿Qué tal, Aida? ¿Qué querés? Tenemos que hablar.